Y otro el día 30, les iremos mandando la información. Y bueno, como siempre, si hay alguno de ustedes que quiere estar en la lista de correos que se envían para enviar la información, pues nos lo hacen saber al final de la charla y los integramos al mail list. Y si van pasando, pues creo que vamos a dar inicio. Hola, hola Chiapas, ¿nos escuchan? Hola, sí, los escuchamos, fuerte. Hola. Hola, hola. Aquí estamos. Buenas tardes. Qué bueno, gracias. Vamos a dar inicio en un minuto. Sí. Pues muy buenas tardes. Gracias por venir. Tenemos el gusto de presentar a la doctora Claudia Arángawa. Ella es investigadora titular del Departamento de Geomagnetismo y Exploración. Y pues la idea de este semestre con las charlas de vulcanología es invitar a algunos investigadores de otros departamentos que trabajan en resolver problemas de interés para la vulcanología. Claudia trabaja en métodos eléctricos y electromagnéticos para resolver problemas ambientales y también para prospección de yacimientos de recursos naturales, minería, petróleo, etc. Entonces, los dejo con ella para que nos dé su charla. Gracias. ¿Te dejaron ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan bien? Buenas tardes, gracias por venir. El día de hoy les voy a presentar los resultados preliminares de un proyecto que se implementó en los últimos dos años para obtener una imagen geoeléctrica debajo del volcán Popocatépetl. Les cuento un poco los antecedentes de este proyecto. Aunque no lo crean, yo llegué a este instituto muy, muy chiquita como estudiante, cuando tenía yo 20 años y llegué a hacer mi servicio social. Y lo primero que me involucré fue en el monitoreo del Popocatépetl, en el monitoreo de datos geomagnéticos. A raíz de esa participación en esos estudios, pues mi interés por conocer un poco más acerca de la dinámica del volcán, pues creció. Y ahora que ya tengo las capacidades en cuanto a infraestructura, etc., para poder implementarlo, decidimos proponer este proyecto y obtener una imagen geofísica que nos ayude a entender un poco más qué es lo que pasa en el volcán. Muy bien, digo, la mayoría de los que están aquí están relacionados con la vulcanología y saben más o menos cosas del volcán. Yo en particular no las sabía, entonces un poco resumo aquí estos antecedentes, por si alguno no tiene mucha noción al respecto. El Popocatépetl es una estructura calcoalcalina, esencialmente de composición andesítico-dacítica. Todos sabemos que en el 94 reinicia su actividad de manera violenta. Y el problemita es que se encuentra relativamente cercano a núcleos de población realmente grandes, como la Ciudad de México, donde tenemos más de 20 millones, Puebla, Tlaxcala, etc. Entonces, la población expuesta es realmente grande. Además, pues se han hecho investigaciones detalladas de que su actividad ha sido realmente importante y al menos en los últimos 5.000 años se han documentado tres erupciones de tipo pliniano que han resultado con grandes afectaciones para estos núcleos poblacionales. Aquí les muestro una figura, más o menos para que tengan una idea. No sé dónde está el señalador. Aquí está. Muy bien, esta es la Jafa Volcánica Transmexicana. Tenemos aquí la Ciudad de México. Y bueno, las cadenas montañosas más importantes. Y bueno, esta volcánica, ¿no? La Sierra Nevada con el Pocopatepec. Bien. Perfecto. Un poco como antecedentes del desarrollo de este proyecto, nos pusimos a hacer una búsqueda detallada, ¿no? De los tipos de estudios que se habían hecho en el volcán. Y vimos que esencialmente había dos clasificaciones importantes. Unos estudios que se dedicaban esencialmente a estudiar la estructura volcánica como tal y otros que se dedicaban esencialmente al monitoreo. En lo que respecta a la estructura, pues también vimos que había dentro de ese gran espectro de estudios, había unos que se abocaban esencialmente a la evolución histórica, ¿no? Cuáles han sido las erupciones más importantes, las afectaciones, etcétera, como los trabajos que allí se reportan de, perdón, de Sibbe y Macías, de Cruz Reina y Sibbe, etcétera. Hay bastantes estudios al respecto. Luego tenemos otro enfoque que tiene que ver más con la estructura en sí, desde el punto de vista geológico y geoquímico, donde se han hecho estudios desde mapeo superficial de estructuras evidentes, como también estudios de carácter geoquímico, ¿no? Aquellos, por ejemplo, que tienen que ver con los geotermobarómetros, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí se reportan, solo algunos, les digo, hay una amplia variedad de trabajos, ¿no? Y estos, pues, incluso está el de Sosa Ceballos, que se publicó recientemente el año pasado, etcétera. Y luego desde el enfoque geofísico, ¿no? Ahí tenemos la otra gama de estudios. Sin embargo, tengo que decir que no han sido abundantes los trabajos geofísicos en el volcán y esencialmente se han centrado en el estudio de la sismicidad del volcán. Hay otros estudios reportados de métodos potenciales, pero no son o no han sido ampliamente difundidos, ni han aportado sustancialmente información acerca de las estructuras. Entonces, pues, decidimos incrementar un poco más estos estudios, ¿no? Y les comentaba, el otro gran aspecto de los trabajos que nosotros encontramos, pues, son aquellos abocados al monitoreo, ¿no? Y obviamente, pues, está el monitoreo sismológico, que es súper importante para seguir de cerca la actividad del volcán y eventualmente poder predecir aquellas explosiones o la actividad que eventualmente pueda representar un riesgo sustancial, un peligro sustancial para la población, ¿no? Y, bueno, ahí también hay trabajos, una gran variedad. Y, bueno, mencionar que esencialmente, pues, el monitoreo sismológico está a cargo del Centro Nacional para la Prevención de Desastres y eventualmente, pues, hay otros investigadores de aquí del propio instituto que se involucran en la evaluación de esta información para eventualmente tomar decisiones, ¿no? Y tenemos también, no solo ese tipo de monitoreo, ¿no? También está el monitoreo de deformación que se hace con GPS de alta resolución, etcétera, análisis de imágenes espectrales. También, por ejemplo, hay monitoreo geomagnético, como les comentaba, que en mis inicios yo me involucré en esa parte. Y también, por ejemplo, en el caso de una explosión fuerte con eyección de cenizas, etcétera, pues, la evolución de las trayectorias de estas cenizas que eventualmente también pueden representar un riesgo. Entonces, tenemos estas dos grandes divisiones de los estudios. En el volcán, les comentaba, unos abocados a la estructura y otros al monitoreo. Y en lo que respecta a la sismicidad, desde el punto de vista estructural, pues, dentro de los trabajos escritos, pues, también hay varias vertientes, ¿no? Hay, por ejemplo, los trabajos de Martín del Pozo y varios del 2006 o del Hermos Amaniego, coinciden en que la sismicidad en la zona suroeste es ocasionada por una falla con una dirección noroeste-sureste normal con transcurrencia lateral izquierda, ¿no? y otros sismos que se concentran esencialmente debajo del cráter que tienen que ver más con procesos de erupción-relajación, ¿no? al estado de esfuerzos del volcán. Aquí les muestro una figura en donde se resume esencialmente, son tres vistas diferentes de lo mismo. Esta es una vista de planta donde tenemos la acumulación, como les comentaba, debajo del cráter, relacionada con los cambios en el estado de los esfuerzos y la acumulación en la zona sureste que al parecer está relacionada con una falla en esta dirección, pero no está confirmada. Muy bien. Y finalmente, bueno, son algunas de las conclusiones extraídas de toda esta información. Finalmente, también en el 2004, González Pomposo, a su vez, refiere la presencia de una zona de baja velocidad en el flanco norte. Y eso, bueno, a final de cuentas, esta figura trata de resumir un poco lo que les acabo de decir, ¿no? La presencia de algunas estructuras, un poco el estado general de los esfuerzos y esta zona reportada por González Pomposo de baja velocidad. Entonces, esto es lo que sabemos del volcán en cuanto a su estructura inferida a partir del estudio de la sismicidad. Ahora, ¿qué sabemos del reservorio magmático? Pues hay mil interrogantes, ¿no? Diversos autores han tratado de dilucidar qué es lo que está pasando en el volcán, cuál es el sistema de alimentación que provee al volcán para estas erupciones tan frecuentes que ha tenido últimamente, o bueno, hay ciertos periodos, ¿no? Entonces, les pongo aquí un resumen de lo que dicen diferentes autores. Por ejemplo, algunos comentan, por ejemplo, Martín del Pozo y varios en el 2008, comentan sobre la presencia de lotes de magma andesítico, andesítico que se mezcla con otro magma de composición de acítica, más o menos en un rango de entre 4 y 13 kilómetros, y que alimentan al volcán a partir de un sistema de diques y sills. Luego hay otros que confirman efectivamente que hay una mezcla de magmas, hay otro que dice, bueno, sí, parece que sí es esto, porque a final de cuentas parece que no existe una cámara magmática de grandes dimensiones. Berger, por ejemplo, y varios comentan que hay zonas con muy poca o nula sismicidad, sugiriendo la pequeña, de pequeños reservorios por debajo de los 4 kilómetros, y finalmente, por ejemplo, Espíndola y varios en el 2004 infieren con gravimetría una cámara por debajo, que si existe una cámara está por debajo de los 7 kilómetros, debajo del nivel del mar. Muy bien. Entonces, esta figura a final de cuentas lo que trata es de resumir un poco todo lo que se ha dicho, las estructuras inferidas a partir del estudio de la sismicidad, la zona de baja velocidad, por ejemplo, estas bocas aquí mapeadas con geología, etcétera. es lo que sabemos estructuralmente. Ahora les voy a hablar un poco de la metodología y cuál fue también un poco la motivación por la cual nosotros decidimos implementar o sugerir este proyecto. El método magnetotelúrico es una técnica de prospección electromagnética que se encarga de, o el objetivo principal de esta metodología es mapear la variación de la conductividad o su inverso o la resistividad eléctrica a profundidad. Esa es la idea en el subsuelo. ¿Por qué mapeamos la conductividad o la resistividad? Bueno, porque a final de cuentas es una propiedad física que se ve bastante afectada por diversos factores, entre ellos la permeabilidad, la porosidad, la saturación, la temperatura, etcétera. Entonces, hasta cierto punto, si conocemos la distribución de resistividad, podemos inferir si estas variaciones o estas anomalías de resistividad pueden estar asociadas o no a estructuras que son evidentes en superficie o que se están manifestando de cierta manera en la actividad volcánica. Entonces, esa fue un poco la motivación de utilizar esta metodología y mapear la conductividad eléctrica. ¿Cómo funciona esta metodología? Bueno, no es una técnica difícil, pero sí es una técnica compleja al momento de procesar los datos. ¿Por qué? Porque mide simultáneamente sobre la superficie de la Tierra la variación tanto de los campos eléctricos y los campos magnéticos. Se tienen que medir simultáneamente porque eventualmente se establece una relación lineal entre ambos campos. Esta relación lineal se llama impedancia y afortunadamente la impedancia está directamente relacionada con la conductividad eléctrica. Entonces, si nosotros conocemos la impedancia podemos conocer la variación de la resistividad. Entonces, aquí tenemos una figura donde vemos en campo cómo se implementa la metodología, los campos eléctricos los medimos con pares electrónicos alineados de manera perpendicular y los campos magnéticos los medimos con unas bobinas de inducción que se colocan también en las direcciones en las que están colocados los dipolos eléctricos y adicionalmente medimos la componente vertical del campo magnético porque nos puede ayudar a ver variaciones laterales de la conductividad y eso a final de cuentas pues es muy importante porque nos puede ayudar a conocer direcciones preferenciales del campo eléctrico que nos pueden indicar la presencia de algún alineamiento una falla una fractura un dique etcétera entonces les comento esta presentación es o esta idea de generar la imagen geeléctrica es parte de un proyecto que se llama estudio de la distribución de la resistividad eléctrica debajo del volcán Popocatépetl con datos magnetotelúricos que se implementó en los dos pasados años es un proyecto PAPIT con la idea les digo de mapear la resistividad y ver su asociación con las diferentes estructuras presentes en el volcán entonces los objetivos de este proyecto pues obviamente son aportar un mayor conocimiento acerca de las estructuras mayores en el volcán y conocer o saber si estas estructuras o estas anomalías podrían estar asociados con la dinámica que se está dando en el volcán la dinámica explosiva muy bien la zona de estudio que nosotros escogimos para implementar el estudio fue la zona norte del volcán aquí tenemos el cráter está justo hacia el lineado norte-sur este-oeste y los puntitos amarillos que ven aquí son las estaciones que nosotros medimos porque utilizamos esta distribución fue esencialmente por cuestiones de logística porque accesar al volcán es realmente complicado y las condiciones que se requieren para poder implementar un sondeo magnetotelúrico son rigurosas el terreno tiene que ser plano los dipolos cuando hablo de los dipolos eléctricos estoy hablando que al menos entre electrodo y electrodo debe haber una distancia mínima de entre 50 y 100 metros pero en un terreno plano la pendiente no debe pasar los 4 grados entonces eso es de verdad plano entonces encontrar ese tipo de zonas en el volcán fue complejo y bueno en la zona norte pues las encontramos aquí además escogimos también la zona norte porque el sismo volcánotectónico de mayor magnitud registrado en el volcán fue justo en esta zona aquí donde ven el puntito rojo ese es el epicentro y fue un sismo de 4.1 entonces digamos que sabíamos de antemano que aquí debe haber alguna estructura importante que haya podido generar este sismo eventualmente tenemos la intención de realizar o ampliar los estudios a la zona sur donde se está registrando la mayor sismicidad recuerdan de las primeras imágenes que teníamos las concentraciones de los sismos una debajo del cráter y una que se acumula en la parte sureste bueno la intención es implementar ahí otro perfil pero hasta ahora no hemos podido hacerlo porque el volcán no nos ha dejado también es complicado medir las estaciones magnatolúricas durante la actividad del volcán porque hay mucha circulación de fluidos entonces a final de cuentas eso se comporta como un canal eléctrico que eventualmente perturba las señales que nosotros medimos y se manifiestan más ruidosas entonces tampoco nos conviene que el volcán esté en una actividad muy intensa a la hora de estar midiendo porque nuestras mediciones pueden salir perturbadas muy bien estas son algunas imágenes de las estaciones que nosotros medimos esto me parece que es un poco arriba del albergue de Tlamacas encontramos una zona relativamente plana y pues ahí pusimos aquí tenemos otra el chico está fingiendo un poco que vea algo porque aquí no hay una pantalla solo hay botones abajo pero bueno ah bueno se me olvidaba comentarles adicionalmente a las estaciones magnetotelúricas que nosotros medimos medimos con otro equipo otra técnica electromagnética que es el transitorio electromagnético en el dominio del tiempo este método es muy simple es una bobina cuadrada de aproximadamente unos 100 por 100 metros en donde se inyecta una corriente luego se corta abruptamente la corriente y se mide el decaimiento y pues este decaimiento está relacionado con la variación de la conductividad a profundidad medimos esto también esto es relativamente somero porque el método magnetotelúrico tiene un pequeño problema y es que está afectado por una cosa que se llama distorsión galvánica la distorsión galvánica es un fenómeno que se da en la parte superficial del subsuelo y consiste en una acumulación de carga libre eso que quiere decir bueno que hay zonas donde hay una pequeña anomalía superficial y entonces ahí las cargas se acumulan entonces cuando nosotros intentamos medir los campos eléctricos que viajan a través de esas anomalías lo que pasa con los campos eléctricos es que se perturban ya sea que se paralelicen o se tuerzan se roten entonces digamos que no queremos no medimos realmente los campos que queremos medir entonces las curvas de resistividad aparente y fase que nosotros obtenemos ahorita les voy a enseñar cómo se ven esas curvas se ven perturbadas se ven movidas y no salen en el nivel original en el que tienen que salir entonces la manera de corregir o de conocer el verdadero nivel de estas curvas es utilizando una metodología diferente que no esté afectada por distorsión galvánica que nos permita conocer la resistividad en la zona más superficial y entonces si ya sabemos cuál es el valor de la resistividad podemos mover las curvas a ese nivel y hacer la corrección y poder modelar de manera correcta los datos electromagnéticos entonces en cada uno de los sitios en donde medimos un sondeo magnetotelúrico adicionalmente medimos también un sondeo de transitorio electromagnético para poder hacer esta corrección de manera apropiada muy bien y aquí tenemos otra imagen donde el volcán pues estaba activo afortunadamente no tuvimos ninguna explosión grande si no mira vamos a correr bueno muy bien entonces a final de cuentas tenemos aquí nuestras estaciones magnetotelúricas adicionalmente se hicieron otras mediciones de gravimetría que eventualmente se van a reportar otros modelos pero digamos que lo que nos concierne aquí pues es este perfil que se interpretó y estas estaciones que se proyectaron para poder ser modeladas lo que quiero mostrarles en esta figura y que es lo más importante es que el sismo volcán tectónico de 4-1 el epicentro está aquí y justo en mayo junio del año pasado hubo actividad importante también en esta zona que no se había manifestado entonces digamos que todo esto viene un poco a confirmar que pues esta zona es importante y que hay alguna estructura ahí que está generando esta actividad chismica ahora les platico un poco cómo se ven los datos magnetotelúricos ya les enseñé un poco cómo se mide cómo se ve en campo cómo se mide cuál es el equipo y a final de cuentas después de procesar estas curvas bueno estos campos eléctricos y magnéticos que medimos obtenemos la impedancia de la impedancia podemos medir la resistividad aparente que es esto aquí vemos la resistividad es el logaritmo de la resistividad y aquí vemos la frecuencia es importante recordar que si estamos analizando frecuencias bajas o periodos largos que sería esta zona de aquí lo que estamos viendo es zonas más profundas y si vemos frecuencias altas o periodos cortos lo que estamos viendo es como que la parte más somera entonces algo que podríamos inferir por ejemplo de esta curva de resistividad en un solo sitio es que la parte superficial pues tenemos una resistividad más o menos de mil ohms metro y que esa profundidad esa resistividad va evolucionando va disminuyendo hasta alcanzar un mínimo de aproximadamente 10 ohms metro y luego otra vez se incrementa la resistividad ¿no? más o menos de manera muy preliminar ¿por qué tenemos dos curvas? bueno porque la verde y la rosa porque si recuerdan en la imagen donde les enseño cómo se mide en el método magnetotelúrico medimos dos tipolos eléctricos y tres magnéticos o bueno hagan de cuenta que medimos dos magnéticos no contemos ahorita la zeta y los medimos en direcciones perpendiculares esto quiere decir que nuestro método es un método tensorial que quiere decir que evalúa la variación de la resistividad no solo con respecto de la profundidad sino también de manera horizontal y eso es súper importante porque no hay ninguna otra técnica geofísica eléctrica o electromagnética que nos permita conocer con un solo punto la variación lateral de la resistividad quizá ustedes están acostumbrados a ver secciones geoléctricas que se construyen a partir de la interpolación de datos unidimensionales y pueden decir ah bueno si veo la evolución lateral pero formalmente no son métodos bidimensionales este método si lo es con un solo sondeo soy capaz de ver la dirección de la estructura que está perturbando los campos entonces eso es como una aportación muy importante y algo muy valioso o una aportación muy valiosa de la técnica entonces por eso tenemos dos curvas una que me dice cuál es la evolución de la resistividad en una dirección y la otra curva me dice cuál es la evolución en la dirección perpendicular podemos concluir que si las curvas se manifiestan paralelas la variación de la resistividad en una dirección es la misma que en la otra pero qué pasa cuando las curvas se separan bueno entonces quiere decir que justo en la inflexión justo en el momento en el que las dos curvas cambian de dirección entonces ahí está pasando algo en el medio el medio se convierte en bidimensional ya no es unidimensional y hay una estructura o una dirección preferencial que está perturbando mis campos electromagnéticos y a partir de eso pues puedo hacer inferencias si conozco la frecuencia a la que se está dando esa separación pues puedo conocer esencialmente a qué profundidad tengo esta perturbación entonces eso es algo muy 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 valioso de la técnica y luego lo que tengo aquí abajo son las curvas de fase es decir el método magnetotelúrico no sólo me permite interpretar la resistividad sino puedo calcular otra cantidad física que es la fase que también me habla o me dice acerca de la variación de las propiedades electromagnéticas en el medio y así como como regla de dedo les puedo decir que si la resistividad baja la fase sube y es el comportamiento que estamos viendo aquí si la resistividad sube como este caso de aquí la fase baja entonces también tener las curvas de fase me sirve porque puedo ver la consistencia de los datos si ocurriera lo contrario por ejemplo si aquí la resistividad bajara y las fases bajara entonces yo tendría un problema en la estimación de la impedancia y tendría yo que regresarme a revisar si efectivamente están bien medidas mis estaciones si están bien medidos mis campos y si estoy haciendo una interpretación correcta para eso es importante tener las curvas de fase y también se pueden interpretar obviamente una vez que ya tengo mis una vez que ya tengo mis curvas de resistividad aparente y fase lo que hago es hacer un análisis de las curvas analizar cuando las curvas se manifiestan de manera paralela o cuando las curvas se manifiestan separándose puedo inferir que ahí hay una componente de bidimensionalidad o incluso de tridimensionalidad entonces lo que tengo que hacer pues obviamente es analizar toda la información de todos mis sondeos en todas las frecuencias y ver si puedo a partir de ese análisis este detectar si hay o no una estructura bidimensional y si sí existe qué dirección tiene entonces eso se hace a partir de varias técnicas ahorita les voy a mostrar varias por ejemplo la primera técnica que se utiliza es una técnica gráfica que son los diagramas polares que son estos de aquí y entonces lo que pueden ver pues es que este diagrama polar tiene una forma esencialmente entre circular y elíptica si es circular quiere decir que el medio se comporta esencialmente unidimensional que quiere decir que la resistividad varía única y exclusivamente con la profundidad y si se comporta ligeramente deformada hacia una elipse quiere decir que sí hay una componente bidimensional es decir las curvas ya no son paralelas se empiezan a separar y donde ven el asterisco aquí quiere decir que esa podría ser la dirección de la estructura geoléctrica yo podría inferir solo de ver estos diagramas que hay una estructura que domina esencialmente casi todas las frecuencias es decir que va desde la superficie hasta una profundidad relativamente importante y que tiene una dirección esencialmente noreste suroeste pero hay una pequeña discrepancia porque por relaciones trigonométricas puede ser esta dirección o puede ser también la dirección perpendicular puede ser cualquiera de las dos ¿cómo voy a discriminar cuál es? pues obviamente con los antecedentes geológicos ¿no? muy bien si yo veo que ya no hay como una forma de elipse sino que se deforma más como una como un cacahuatito ¿no? entonces ya puedo decir ah y estas tréboles rojos que se encuentran en el centro si se van volviendo más grandes quiere decir que la estructura se va haciendo tridimensional y eso pues obviamente va a complicar la modelación que yo haga de mis datos otra manera de ver la direccionalidad eléctrica de las estructuras con el método magnetotelúrico es utilizando lo que se llaman los vectores de inducción recuerdan que les comenté que también se mide la componente vertical del campo magnético bueno esa componente vertical en teoría si el medio es homogéneo o relativamente homogéneo la resistividad es homogénea lateralmente es decir en la dirección horizontal la magnitud de la componente vertical tendría que ser nula pero si yo no tengo una magnitud nula en la componente vertical quiere decir que hay algún gradiente de conductividad superficial bueno en lateral y eso lo puedo inferir a través de estos vectores entonces en teoría por ejemplo las flechas rojas que son la parte real de este vector de inducción apuntarían a donde está la discontinuidad el gradiente el strike que nosotros llamamos que sería el máximo gradiente de conductividad entonces en teoría pues la estructura la estructura geoléctrica pues debería ser perpendicular si yo pongo esto en un mapa en planta pues podría decir por ejemplo que aquí la estructura dominante pues tendría más o menos esta dirección y que un poco más hacia esta zona se va haciendo un poco más este o este esa es otra manera de analizar la direccionalidad existe otra técnica que se llama el análisis del tensor de fases resulta que todas estas técnicas pues analizan esencialmente el tensor de impedancias que se ve afectado por el fenómeno de la distorsión galvánica del cual ya les platiqué pero el tensor de fases no está afectado por la distorsión galvánica entonces algunos autores prefieren hacer el análisis del tensor de fases y pueden inferir también si la estructura esencialmente es unidimensional se calcula otro ángulo que se llama beta para ver si existe alguna dirección preferencial de la estructura y si existe alguna componente tridimensional y bueno todo esto para la imagen geoléctrica del volcán en el flanco norte un poco como les comentaba hay todos los estudios o las revisiones que hicimos sobre los estudios previos que ya se han hecho en el volcán pues hacen inferencias sobre su estructura por ejemplo hay algunos que mencionan la presencia de una discontinuidad debajo de los 4 kilómetros por debajo del cráter presencia de flujos pirocláticos en la superficie bueno esos son hechos conocidos nosotros obtuvimos esta imagen geoléctrica de la dirección del perfil casi este o este que ya les había yo presentado y esencialmente la proyección del epicentro del del sismo de 4-1 quedaría del hipocentro perdón quedaría más o menos en esta zona se me olvidó ponerlo aquí entonces este es un poco una interpretación preliminar es un trabajo que ya está a punto de publicarse ya está en revisión y lo que nosotros interpretamos fue esto justo en donde vemos este cuerpo de alta ah bueno les platico perdón esta es la escala de resistividades los colores cálidos se asocian a las zonas más conductivas los colores fríos se asocian a las resistividades altas o las bajas conductividades y lo que vemos aquí pues es un gran resistivo cuya morfología en su zona más alta coincide con la presencia del domo tlamacas que está en esta zona en esta zona también tenemos una zona de resistividad relativamente alta no tan alta como en este caso pero que se manifiesta pues sí casi debajo de los 4 kilómetros en la parte que sobreyace a esta capa resistiva tenemos un conductor que se ve interrumpido justo en la parte más alta de este cuerpo resistivo y en la parte superficial pues vemos una capa de resistividades relativamente altas que manifiesta una continuidad relativamente buena a lo largo de todo el perfil entonces como conclusión lo que podríamos decir es que se ven cosas importantes no vemos ninguna cámara magmática no vemos ninguna estructura que podría estar asociada ni podemos ni vemos tampoco ninguna estructura que pudiera estar fungiendo como un alimentador del volcán lo que vemos solo es esto y tratamos de darle una explicación dependiendo de las observaciones que se han hecho en la zona y lo más firme o lo más sólido que tenemos pues es la presencia de los sismos justo en esta zona de aquí y podríamos inferir que aquí lo que sí hay es por lo menos una discontinuidad importante que es activa y que se manifiesta a través de estos sismos incluso con el sismo volcánotectónico más importante que se ha registrado en el volcán que también coincide con la presencia de una estructura geológica importante y bueno lo demás depende de los conocedores del volcán y que le den la interpretación que sea consistente con lo ya observado nosotros esperamos que cuando hagamos el perfil en el sur podamos también identificar estructuras que también nos digan qué es lo que está pasando por qué hay una acumulación de sismos ahí y bueno ya como conclusiones les digo en el perfil se observa este cuerpo de alta resistividad cuyo límite oriental coincide con la presencia del sismo de 4-1 está asociada probablemente al domotlamacas y posiblemente su límite oriental está asociado con la presencia de alguna discontinuidad que esté generando estos sismos y en la zona más occidental pues se aprecia este incremento de la resistividad por debajo de los 4 kilómetros que podrían estar asociados con la presencia de las calizas que más al sur afloran y pues por mi parte es todo no sé si tengan alguna pregunta gracias gracias Gracias.